Lo bonito de los videojuegos, ¿no? Obviamente, pues, yo siempre he dicho, no soy un gamer de corazón. Es algo que me inculcó ahí el gemelo malo, Abdiel, el grisáceo. El gemelo malo, sí, sí, sí. Mi hermano, entonces. Pero finalmente, pues, lo sigo haciendo, ¿no? Sigo ahí con toda la bandita gamer de los jueves de Gears, principalmente, y en algún otro juego, en alguna ocasión. Pero salió esta nota, bien padrioris, bien chingona, güey, de los que utilizan, bueno, pues, el Game Pass Ultimate, ¿no? Esta, pues, membresía que contratas en Xbox para jugar, pues, los juegos y prácticamente no estarlos comprando, ¿no? Sino descargarlos y que tú ya puedas jugar en tu consola, ¿no? Pues, no es gratuito, pero mes con mes pagas tu mensualidad. Creo que son 210 pesos, no recuerdo. Ya como está domiciliado, pues, ya vale, madre, ¿no? Y tú le vas dando, ¿no? Entonces, pues, salió esto en abril, el Xbox Cloud Gaming, ¿no? En donde tú ya podrías jugar en, pues, en tus dispositivos, güey, prácticamente en tu celular. Esto salió para, pues, algunos jugadores, salió un beta, ¿no? Para algunos jugadores, nada más. Este, tú lo podrías descargar en tu celular o en tu tablet y jugar, ¿no? Prácticamente, pues, ejecutarlo en una nube, ejecutar un juego en una nube de Xbox y empezar a jugar, ¿no? Y todo lo que tú registres en ese juego, pues, cuando tú llegas a tu casa a prender la consola y con tu juego instalado, pues, ya lo podrías ver, ¿no? Todo el avance, güey, o, no sé, una partidita rápida ahí, no sé, de Call of Duty, algo así, ¿no? Entonces, desde abril salió este show y después se abrió a los demás desde julio, ¿no? Pero, este, justamente, ayer miércoles ya Xbox dijo que iba a implementar esto mismo en las consolas. En las consolas de Xbox One. Qué bueno que tengo Xbox One. Gracias, Rocky, amigo. Que me vendiste esa Xbox One. Y, este, y en Xbox Series X y Series S, ¿no? O sea, finalmente las últimas consolas. ¿Qué es lo chingón de aquí? Que prácticamente tú puedes jugar cualquier juego que esté, obviamente, lógicamente, en esta sección de juegos. Me parece que son 100 de Xbox, del Game Pass Ultimate. Puedes jugarlo sin descargarlo. Prácticamente tú lo cargas. Por ahí subí ya una historia, como les decía al principio, subí una historia de... De hecho, se cargan demasiado rápido. Hasta dije, chale, se carga más chingón que en mi consola. Entonces dije, verga, tengo una consola muy vieja. Pero lo chingón es que puedes cargar cualquier juego que esté ahí en esta sección de juegos del Game Pass Ultimate, ¿no? Entonces, lo interesante es que tú los puedes probar, puedes jugar, puedes manipularlos. Y si te gustan, pues prácticamente descargas tu consola. Lógicamente, pues la jugabilidad tal vez pueda diferir un poco en cuanto a lo que ya mencionaba Rodo en principio. Pues tal vez un delay en cuanto al juego, ¿no? Por ejemplo, en un dispositivo móvil, pues se ve, se nota, se siente. Se ve, se nota. Como pinche porra, güey. Pero se siente esa manipulación, güey, medio un poquito lenta, tardía, ¿no? Que pues si eres muy gamer, güey, pues prácticamente no te va a gustar, güey. ¿Por qué? Porque te gusta la reacción automática, ¿no? Y aquí, pues no. Competitivo, ¿no? Competitivo, exactamente. Entonces, pero para una persona como yo que lo está pagando, entonces, pues dices, verga, puedo cualquier momento, güey, le pongo a mi aplicación ahí, este, en mi celular y lo pongo, ¿no? Ahora lo chingón de esta vez es que tú ya lo puedes jugar en una forma mejor, güey, en tu pantalla y con tu consola, ¿no? Y esto, pues obviamente no te va a dar exactamente la misma calidad porque sí, ahí, este, justamente en eso difiere en la calidad. Pero sí, es mejor la experiencia ya, pues, jugando desde tu consola en Xbox Cloud Gaming, ¿no? Claro. Entonces, es algo muy chingón, algo muy padre, muy... A mí sí me llamó la atención porque soy de esas personas que no son muy gamers, pero que sí te agiliza el poder jugar, güey, ¿no? O sea, es la intención de Xbox, ¿no? Llegar a la más plataforma. Pero aquí el buen amigo Ro también nos mencionaba justamente esto, de lo que viene y de cómo esto, pues, prácticamente es un beta. Mira, sí. ¿No, mi Rodó? Claro. Yo he estado haciendo un poquito de investigación sobre eso porque, bueno, ya, doy clases, soy profesor. ¡Ájale! Soy doctor. No, bueno. Lo tenía que restregar el cabrón. Y aquí tengo mi doctorado. Y si algún alumno por ahí me está viendo saludos... Saludos al Rafa, Rafa es tu alumno. Rafa, claro. Pero, ah, le estoy dando otra materia. Pero, bueno, si alguna vez... Ah, no, creo que también estudié... No, no es cierto. Bueno, el chiste es que por ahí hemos dado la materia que se llama multimedia y en el Politécnico. Y esa materia tiene por allí unas asignaturas, unas temas, perdón, acerca de videojuegos y... Y el chiste es que yo estoy investigando para saber qué dar de tema como video, de videojuegos, ¿no? Cómo hacer una práctica, cómo hacer un videojuego de práctica, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay muchas formas de hacer videojuegos, de desarrollarlos, crearlos, bla, 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 bla. Pero, bueno, el sentido que yo le di fue un videojuego web, un videojuego en la nube. Claro. Un videojuego que no hay que descargar ni instalar, sino que tú puedas entrar a jugar a un, no sé, web browser, a tu explorador, a tu Chrome, a tu Explorer, y jugar el juego sin tener que instalar nada, ¿no? Firefox, Opera, lo que sea. Entonces, obviamente va de la mano con eso que tú estás diciendo. Es un cloud gaming. Es un juego que está en la nube, está en los servidores, y no tienes que descargar nada. Si tú juegas... Eso es una maravilla, papi. Entonces, claro. Entonces hice un poquito de investigación acerca de eso, y hay muchos expertos en videojuegos, tecnología, por supuesto, hacia dónde es la tendencia, ¿no? Internet de las cosas, Internet del todo, bla, bla. Y el Internet del todo lo dice, güey, que esto, que todas las, bueno, la mayoría de las aplicaciones o todo lo que es la tecnología mediante Internet va a ser en la nube, güey. Y entonces, obviamente, hablando de videojuegos, va a ser, va para allá. Es una tecnología que tal vez de aquí a 10, a 15 o 20 años vaya a pulirse. ¿Y a qué me refiero con pulirse? A que incremente el ancho de bando de Internet. O sea, ¿cuál es la limitante que tú tuviste, güey? El delay, ¿no? El retardo de respuesta. De hecho, cuando tú empiezas a jugar, o sea, si no tienes una red, por ejemplo, en tu casa 5G, te recomiendan. O sea, yo tengo una... Bueno, lógicamente, los que contratan, no sé, TotalPlay y eso, pues tú tienes una red normal, ¿no? Lo que te da tu modem, que ni siquiera te dicen que puedas expandir la 5G, ¿no? Ahí el grisáceo fue el que me dijo, ¿sabes qué? Tú puedes tener 5G. Y yo dije, nada más, pues pónmela, ¿no? Y él lo puso, lo hizo, güey, y prácticamente me decía, cámbiate a tu red 5G para una mejor experiencia, ¿no? Porque si no, no sé cómo hubiera jugado, pero mi experiencia fue buena, ¿no? Pero sí, necesitas, lógicamente, una red 5G o... O lo que venga. O lo que venga. 6G, 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 100, nuevas tecnologías, mayor ancho de bando, o sea, mayor velocidad de Internet. Eso es lo que se va... En eso vamos a estar, güey. Eso va toda la tecnología, güey. Todo está en streaming. Toda la investigación va para allá. ¿Y cómo contactamos a bien, güey, para que nos instale el 5G? Búsquelo en Instagram, más y nada más. Y va para allá. Y lo segundo que necesitas, o que se necesitará para el futuro, para este tipo de tecnología, para jugar así en gaming, cloud gaming, es un dispositivo final, tu computadora, tu consola, tu portátil, con una buena velocidad también, güey. O sea, con un... Sí, güey, pero a mí lo que se me hizo muy interesante, lo que se me hizo muy interesante fue justamente eso, ¿no? O sea, el traer el cloud gaming a una consola, ¿no? Que ya no tienes que inclusive descargar ni actualizar el juego, güey. Sí, pero es una versión, sí, claro, güey. Pero también PlayStation ya va a tener el suyo. Google, está sacando el Google Stadia, por cierto, un... Netflix, güey. Ya puedes tener juegos en Netflix. Ah, sí, tienes juegos en Netflix. Sí. Está bien, chico, te metes a una... a su página de Xbox, te metes a su página del Google Stadia, y ya juegas, güey. Y hay muchas más páginas donde puedes jugar así, güey. Y si no es Xbox, sin necesidad de suscripciones. Simplemente te metes a la página, cargas a madre y juegas. Oigan, entonces ya se acabaron los CDs. ¿Qué era el último que quedaba? Ah, ya está. ¿Qué es un CD? ¿Se acabaron? Sí, físico ya. Yo todavía compro juegos, güey. ¿Tienes uno? ¿Tienes uno? Para que se lo muestres. Muéstraselo, por favor, a las nuevas generaciones. ¿Tienes a lo busco? Se llama CD. Tienes que evitar que se raye, por el amor de Dios, porque si no, ya valió pita. No, pero va a sacar un cartucho de Nintendo. De Atari, güey. ¿Cómo se llama este? Sí, de Nintendo 1, ¿no? Le va a soplar para que sirva. Ah, güey. Es un jueguito de mil varos, ¿eh? Ay, cabrón. Original. Original. Este es un CD, señores. Yo pensé que era clon, ¿eh? Puta, eso. ¿Qué es eso, güey? Ya no. Eso ya no se usa, papi. Por eso les digo. Era el último que quedaba, ¿no? De esta tecnología de CD. Era el último, ¿no? ¿Sabes dónde veía esos CDs, güey? Pegados en la pared de mi sobrina, güey. Porque se ve chido eso. Ja, 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 ja. S, det... S, det... S, det... Gracias.